Paz y bien queridos padres de familia del Colegio de la Inmaculada Concepción, sean bienvenidos a esta escuela para padres. Sabemos que el tema de las redes sociales es un tema muy influyente hoy en día para cada uno de nuestros estudiantes. Así también debemos de recordar que en este mes de octubre celebramos al Señor de los Milagros y teniendo esa devoción como fieles devotos debemos de entregar y sobre todo tener en cuenta este crecimiento en fe en todo este mes de octubre. Vamos a iniciar invocando a la Santísima Trinidad diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El evangelio de hoy nos menciona que Jesús nos advierte que debemos temer al pecado, porque ese sí nos puede llevar a donde no queremos. Escuchemos atentamente el Santo Evangelio según San Lucas. Entre tanto, habiéndose reunido miles de personas hasta pisarse unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar, guardaos del fermento de los fariseos que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad, será oído a plena luz, y lo que hayáis hablado al oído en las alcobas, será proclamado desde los terrados. A vosotros os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Os enseñaré a quién habéis de temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, temed a éste. ¿No se venden cinco pájaros por dos ases? Y con todo, ninguno de ellos queda olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Todos, gloria a ti, Señor Jesús. En este mes dedicado a nuestro querido Señor de los milagros, o también llamado Cristo de Pachacamilla, responderemos a cada intención con Señor de los milagros, intercede por nosotros. Por la Iglesia Santa de Dios, para que sepa imitar todas las virtudes de la Virgen María y se purifique de aquello que la aleja del Evangelio. Roguemos al Señor, todos, Señor de los milagros, intercede por nosotros. Señor de los milagros, te pedimos por las familias de nuestra institución educativa, la Inmaculada Concepción, para que sean ejemplo de nuestros estudiantes y que siempre acompañen en el camino que conduzca hacia ti. Roguemos al Señor, Señor de los milagros, intercede por nosotros. Señor de los milagros, te pedimos por esta escuela para padres y que cada hogar y familia puede implementar estrategias para seguir comprendiendo y atendiendo las necesidades de sus pequeños. Roguemos al Señor. Señor de los milagros, intercede por nosotros. Oración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, divino protector de nuestras vidas, te acercamos nuestros corazones en este momento de humildad y fe. Reconocemos tu poder y misericordia y te pedimos que extiendas tus manos divinas sobre nuestros seres queridos. Consagramos nuestras vidas y caminos a tu cuidado amoroso. Que tu luz divina ilumine nuestros días y que tus milagros se manifiesten en nuestras vidas. Amén. Recordemos los lemas de nuestros padres fundadores. Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas, reina en la caridad cristiana en vuestros corazones. Madre Clara del Corazón de María, favorecer y dar una educación esmerada y virtuosa. Despedimos este momento de oración de la Escuela para Padres, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con todos. Paz y bien, queridos padres de familia del Colegio Inmaculada Concepción. Reciban un saludo de mi parte. Quien les habla es la licenciada Joana Inga. Tengo el gusto de poder dirigirme a ustedes para poder compartir una charla en la que vamos a abordar un tema muy importante e interesante. Voy a compartir en este momento la presentación. ¿Ven? ¿Me da unos segunditos, por favor? ¿Está? ¿Está? Y ya estamos. El día de hoy vamos a abordar el tema relacionado con los riesgos y los peligros que encuentran nuestros niños en el Internet, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que los niños, desde muy pequeños, tienen acceso de pronto a diferentes contenidos audiovisuales, ¿ok? ¿No? Y estos contenidos, digamos que los atrapa, los dispositivos electrónicos les crean esta fascinación, ¿ok? Porque desde edades muy tempranas están totalmente configurados justamente para que los niños estén enganchados, ¿no? Porque ellos van a buscar nuevas sensaciones, sensaciones totalmente placenteras, sensaciones que están relacionadas con la recompensa inmediata. La inmediatez es una situación que se presenta de manera muy constante, es como una condición importante en todo lo que vendría a ser el Internet, las redes sociales, lo que vendría a ser los juegos virtuales. Entonces, tomemos en cuenta que los niños vienen de todo un proceso de aprendizaje, de nuevas experiencias, y justamente conectar con todas las redes, con el Internet, les genera mucha curiosidad, les genera mucha atracción, ¿no? Vamos a analizar de qué manera se presentan estos riesgos, de qué manera están presentes los peligros. Primero entendamos que los riesgos implican una serie de reacciones que impactan de manera totalmente negativa en el comportamiento y en la formación de la personalidad de los usuarios. Y más aún, ¿no? Tratándose de niños, pues es muy delicado no tomar en cuenta estos procesos de supervisión de todos los contenidos audiovisuales que los niños revisan, ¿ok? Entonces, no conozco niño que no esté o no conecte o no revise o no tenga acceso a un celular o a una tablet o a una TV, ¿no? Todos los niños de algún modo tienen esta conexión con los dispositivos. Pero es importante que los padres, que ustedes sepan que el contenido, incluso el contenido audiovisual, es trabajado con aportes de la neurociencia. Por lo tanto, crean justamente esta fascinación y los envuelve, y los atrapa, y los engancha, como se dice. Entonces, existe todo un lenguaje nuevo para los papás respecto a los nuevos programas, a las nuevas series, a los nuevos cortos de YouTube, incluso que presentan, ¿no? Y que es un reto y un desafío para los adultos poder conocer todo este mundo paralelo que los niños, pues sí lo manejan al revés y al derecho. Dentro de los riesgos o peligros, existen tres tipos. El primero de ellos que nosotros vamos a analizar y que se los voy a presentar para que ustedes lo sepan, lo conozcan y tomen en cuenta, son los peligros de contacto, ¿no? Trata de que cuando un niño participa en una comunicación totalmente arriesgada, como por ejemplo con un adulto, detrás de la pantalla, del otro lado de la pantalla a la que está expuesta el niño, está una persona adulta que busca tener un contacto inapropiado con el niño para fines netamente sexuales, ¿no? Busca tener este vínculo, este lazo, ¿ok? Para persuadir a los niños a que participen en conductas poco saludables o riesgosas. Es cuando este adulto encubierto, ¿ok? Se conecta, se introduce al mundo del niño, capta su atención. De esta manera, dentro de este grupo se presentan tres peligros en específico, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser, por ejemplo, el sexting, que es toda una connotación relacionada con el envío de fotos o de videos de contenido netamente sexual cuando el adulto, que obviamente se transforma, se hace pasar en las redes como otro niño de la edad, pues envía contenido sexual al dispositivo del niño, ¿ok? Como segundo punto tenemos el grooming. El grooming vendría a ser esta especie de acoso sexual que hace un adulto a un niño, a una niña o a un adolescente, y lo que busca es contactarse con alguien vulnerable, enganchar, crear este vínculo de confianza. Como siguiente paso, lograr aislarlo de su entorno familiar, de su entorno omnical, seducir y a partir de ahí comenzar con un acoso, ¿ok? A partir de ahí comenzar con el chantaje. Entonces, estos del sexting y del grooming son también contenidos que se ven en nuestra realidad peruana. Y como tercer punto, pues tenemos los retos virales. Los retos virales es algo que también ha tomado mucho protagonismo este año en nuestro contexto social, debido a que se ha ido presentando incluso en edades o en niveles, ¿no? De educación mucho más temprano, hablamos de inicial, secundario. Entonces, a medida que los niños van creciendo, pues definitivamente existen los retos, ¿no? En diferentes etapas educativas, ¿no? Por ejemplo, a ver quién es más rápido, seguro que yo termino, que tú antes de comer, ¿no? Por ejemplo, quién termina primero el juego, quién llega antes al salón. O sea, los retos es algo normal en los niños, ellos mismos se ponen esta especie de competencias o retos. Sin embargo, los retos virales son totalmente riesgosos, ¿no? En el internet se maneja muchísimo de estos retos y ponen en peligro, se les dice virales y peligrosos, porque ponen en peligro justamente la integridad física y psicológica del menor de edad, ¿no? Porque en algunos casos no son conscientes de los efectos de estos riesgos y al no tener una supervisión por parte de un adulto, pues participan de estos retos y se involucran, ¿no? En otros casos, sí que pueden ser, llegar a ser muy conscientes de las consecuencias y de los efectos negativos que pueden tener la realización de estos retos, pero justamente ese es el factor motivacional para ellos de poder realizar, culminar estos retos y obtener justamente la gratificación, vamos a decirlo, ¿no? Que vendría a ser el logro, ¿no? La valentía, el demostrar la valentía, entre comillas, claramente, ¿no? La aprobación por parte del grupo social al cual pertenece el menor. Entonces, algunos de los retos virales están relacionados con la integridad física, ¿no? Estos pueden terminar en graves accidentes y en algunos casos también en la muerte, ¿no? Retos como el Hot Water Challenge que tiene que ver con tirarse cubos de agua, ¿no? Muy, muy calientes, muy calientes. Eso no ha pasado, gracias a Dios, en Perú, pero sí hay reportes en países como Estados Unidos que suelen realizar estos retos, ¿no? El Fire Challenge también que es un reto de echarse alcohol medicinal, ¿no? Por encima del cuerpo e incluso, bueno, tener acceso al fuego. Otro de los retos que existe también tiene que ver con autolesiones, con la promoción incluso del suicidio, ¿no? Los retos de este tipo son totalmente peligrosos porque incitan a que el adolescente, el niño, se autolesione y en muchos casos los conduce, pues, al suicidio, ¿no? Entonces, también tenemos el reto del abecedario del diablo que anima a cortarse con algo punzante mientras no se recite el abecedario y no parar hasta terminar de recitar todo el abecedario. También hay otro de los retos más conocidos que ha sonado acá, el reto de la ballena azul, que consiste en direccionar, ¿no? A que el participante, vamos a decirlo así, el involucrado realice 50 cosas, ¿no? Debe realizar 50 cosas y la última, ¿no? A medida que va avanzando el reto, la última ya consiste en el suicidio, ¿no? Entonces, pues, ese es uno de los peligros a los que están expuestos. También otro de los retos tiene que ver con el consumo de productos peligrosos, ¿no? Como, por ejemplo, el chaliz que tiene que ver con comer canela, ¿no? Anima a ingerir a los niños una cucharadita de canela en polvo y, pues, cuando uno ingiere eso, crea muchas obstrucciones y dificultades en todas las vías respiratorias e impide, o sea, justamente eso, ¿no? Que la persona pueda respirar. Pero si toleras y si logras hacer ese reto, pues, eres valiente, ¿no? Bueno, aquí en el Perú lo que sí ha sonado es el reto de las pastillas, ¿no? Recordarán ustedes que no hace muchos meses se ha escuchado por las noticias de que escolares de alguna zona específica de acá de la ciudad de Lima, pues, entraron en este círculo del reto de las pastillas y, bueno, terminó, pues, siendo muy catastrófico este desenlace, ¿no? Lo importante aquí es conocer muchísimo el contenido que suele revisar su niño cuando ingresa al Internet, ¿no? Filtrar el contenido al que acceden es una responsabilidad de los papás porque incluso los algoritmos del Internet van a seguir proponiendo contenido similar. Entonces, tiene que haber un filtro específico, un filtro diario incluso, ¿no? Reiterar sin cansarnos, por favor, la importancia de romper la cadena y no de reenviar los retos virales, ¿no? Porque muchas veces los comparten a modo de curiosidad, a modo de querer saber más que los demás y entonces termina siendo una cadena que en algún momento alguien del grupo puede proponer o puede reproducirlo en otros escenarios que no necesariamente tengan que ver con el contexto educativo. Entonces, esta información es muy valiosa para que ustedes determinen, ¿no? A qué puntos específicos están expuestos los niños. En el siguiente punto vamos a hablar de los riesgos de contenido, ¿no? Tiene que ver aquí cuando un niño está expuesto a un contenido no deseado y totalmente inapropiado. Puede incluir este imágenes sexuales, pornográficas y violentas. Algunas formas de publicidad, ¿no? Contienen material racista, discriminatorio o de odio, ¿no? O sitios web que defienden conductas que pueden ser poco saludables o peligrosas, como autolesiones, suicidios e incluso trastornos de alimentación. Vamos a ver a cuáles se refieren, ¿no? Tenemos acá lo que tiene que ver con el contenido violento. Si nosotros, que somos generaciones, antes que los niños recordamos, el contenido violento estaba difundido, pues, mediante los medios de comunicación, llámese televisión y radio. Sin embargo, ahora, el acceso a la difusión de estos contenidos de índole de agresión, de índole de violencia, pues, son difundidos con mayor frecuencia por las redes sociales, ¿no? Por el internet. Creándose de esa manera una especie de tendencia. Se crea la tendencia porque son muchas personas que han visualizado ese video. Entonces, se hace viral o se hace una tendencia porque todos saben del tema, ¿no? O en su mayoría, la gran mayoría, sabe del tema. Entonces, también hay mucha exposición a un contenido discriminatorio. Y recordemos que los niños están en un proceso de formación de discernimiento, ¿no? Hay mucha información que no necesariamente corresponde que se le hable a los niños en esta edad. Entonces, es importante que los papás filtren muchas veces las propagandas que aparecen en el YouTube, las propagandas que aparecen en la web, los links a los que acceden, ¿no? Los links que son enviados incluso por redes como el WhatsApp, ¿ok? También es importante tomar en cuenta que otro de los peligros es el contenido sexual que se comparte, ¿no? Hay muchísimo contenido sexual expuesto, no solo de imágenes, sino incluso de lenguaje, ¿no? Con términos correspondientes a la sexualidad que no son para la edad en la que se encuentran los niños, sino para edades mucho más avanzadas, que ya pueden entender claramente la diferencia, que ya no van a causar esta especie de confusión, y sobre todo que no lo van a normalizar, ¿no? Ahí está muchísimo el trabajo de los papás y de los adultos y de los educadores que estamos alrededor de los niños, porque si no hay un filtro de reflexión, si no hay un adulto que acompañe, supervise y hable de estos temas con los niños, pues ellos van a considerar que este tipo de contenido es totalmente normal, ¿no? Y van a creer que no, pues que así tienen que ser las cosas. Finalmente, estos riesgos de contenido, pues crean mucho acceso a la información familiar, a contraseñas, incluso, ¿no?, a las compras online no registradas necesariamente por los dueños, ¿ok? Finalmente, tenemos los riesgos de conducta. Los riesgos de conducta están relacionados a que cuando un niño se comporta de una manera que contribuye a que se produzca un contenido o conductas de riesgo, ¿no? Esto puede incluir, por ejemplo, que los niños escriban, elaboren materiales relacionados con el desprecio, o el odio o el fastidio sobre otros niños, ¿no?, que inciten estos materiales a fascismo, o que publiquen o distribuyan imágenes sexuales, ¿no? Hace poco hemos escuchado que ha pasado esto lastimosamente en un colegio, ¿no?, de acá de la ciudad de Lima, divulgación de imágenes con contenido de algún modo sexual, ¿no? Incluido el material que ellos mismos incluso pudieron haber elaborado, ¿no? Y existe una serie de códigos y de normativa legal dentro de las leyes peruanas que sí, definitivamente, que sí son reguladas a partir de eso, ¿no? Existen diferentes sanciones legalmente que están reguladas por el Ministerio de Justicia para poder trabajar incluso con menores de edad, ¿ok? Dentro de este grupo tenemos peligros como, por ejemplo, el conocido cyberbullying, ¿no?, en el que mediante las redes, mediante los chats, mediante las redes sociales, incluso no solamente chats como el WhatsApp o chats como el Messenger, sino incluso dentro de los mismos videojuegos, existe toda una plataforma de comunicación de mensajería que usan los niños en el que pueden usar como punto de burla a uno o más compañeros, ¿no? Y en el que se genera toda una especie de agresión virtual justamente mediante estos canales. Entonces, el cyberbullying es toda una exposición también que se da de agresión y de acoso. Tenemos también, a otro punto importante, la adicción que se va generando, ¿ok?, a los dispositivos. O sea, existe adicción, existe dependencia de los niños a los dispositivos y también la alteración en la forma de comunicarse de los niños, ¿no? Algo que yo he notado mucho en mi trabajo con niños es que insertan en el vocabulario de su día a día palabras que no corresponden a nuestro contexto peruano y que son copiados de sus youtubers favoritos o del contenido de programas que revisan, ¿no? E intentan trasladar mucho de esa virtualidad a la realidad. Hay programas que son netamente violentos, de contenido violento, de contenido agresivo, que incluso no hay diálogos en muchos de estos programas. No sé si ustedes han visto que está de moda en los niños, ¿no? Este famoso programa, y acá está la imagen que les puse, Skibri Toilet, ¿no?, que trata de una persona, el personaje principal, es una, no es una persona tampoco, es una cabeza que emerge de un inodoro, ¿no? Y que tiene estas batallas con estos personajes que tienen el cuerpo de un humano, pero la cabeza son de cámaras, de televisores o de parlantes, ¿no? Entonces, en la reproducción de estos videos no hay diálogos, solamente hay, no hay diálogos verbales, pero hay gestos, hay uso de armas, explosivos, la idea es asesinar y defenderse, e incluso ya hay toda una especie de merchandising respecto a este programa, ¿no? No es nada recomendable para los niños, ellos se ríen de lo que está pasando, pero cuando conversas con ellos al respecto de qué tratan, ¿no?, qué te enseña, qué consideras tú que está haciendo este personaje, existe un personaje como tal así, ¿tú crees que una persona puede tener una cabeza de cámara, una cabeza de un parlante? Y entonces ellos empiezan en realidad a cuestionarse y no encuentran una respuesta para lo que están viendo, pero consideran que es broma, que es un chiste, que es juego, y lo normalizan, ¿no? Y entonces al normalizarlo, pues es donde existe justamente la confusión, ¿no? Es donde se ve impactado todo el tema de la parte social, la parte emocional del niño. Vamos a seguir viendo por acá. Bueno, aquí tenemos las recomendaciones. He tratado de sintetizar puntos específicos para que ustedes puedan, aparte de conocer los riesgos a los cuales están expuestos los chicos, puedan llevarse puntos importantes e incluso recomendaciones también de programas que sí pueden ser totalmente educativos y que están alejados de un contenido de violencia, ¿no? A los cuales normalmente los chicos pueden estar expuestos. La primera de ellas va a ser importante fomentar un diálogo con los niños. Estar un paso delante de los chicos ayuda muchísimo en cuanto al control de las redes sociales, a los dibujos y a los videojuegos, ¿no? Proponer alternativas, justamente esos momentos de ocio, ¿no? Y que estas alternativas sean de programas educativos, de actividades que tengan que ver con las actividades de juego concreto, que puedan reemplazar estos juegos de contenido violento y agresivo, ¿ok? Es importante acompañar y supervisar la actividad de tus hijos menores en la red. O sea, los niños usan los dispositivos. Es cierto que en el mercado puedes encontrar diversidad de dispositivos para los niños, incluso hasta los smartwatches, ¿no? Pero es leer el trabajo de nosotros, los adultos, de los educadores, de los papás, ¿no? En casa, de poder estar un paso adelante y de acompañar y de supervisar. No basta con una vez que se los digas, no basta con una sola conversación, es un acompañamiento constante, es un acompañamiento de todos los días, es todo en todo momento, ¿no? De recordar, de supervisar, de conversar, de chequear, de revisar el historial, porque lo que no queremos que aprendan los chicos lo aprenden en el segundo o en el momento menos esperado, ¿no? Sugiero también para ello un control parental que permita una aplicación, ¿no? Que permita tener el seguimiento justamente del internet. Y acá hay una frase importante para mí que se las quiero dejar. Supervisa, pero no dejes de enseñar. O sea, no solo se trata de decirles, no veas esto, no quiero que veas lo otro, se acabó ahora este programa, sino que existe una reflexión para esa negativa, ¿no? Existe una reflexión para esa propuesta, existe alternativas que puedan suplir, ¿no? Y que los niños lo van a entender, pero necesita un diálogo, necesita de ese trabajo comprensivo. Y bueno, como alternativas, tenemos acá el Mundo de Luna, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube también, que es un programa netamente educativo, este Camaleón y las Ciencias Naturales, también los hermanos Willy Kratz, también es un programa muy interesante. Storyboots también, ¿no? Son personajes que enseñan mucho. Ahora, con esto que les estoy recomendando, no quiere decir que, pues, suplamos el tiempo de calidad con los niños por estos programas, por más educativos que sean. Recuerden que existen parámetros, ¿no? de las edades para que los niños puedan estar expuestos a las pantallas. Entonces, si en algún momento el niño, dada la situación familiar, es necesario que revise un programa o que se pueda entretener, porque en ese momento no hay otra actividad más posible para poder realizar, pues pueden optar por estos programas. Pero, por favor, no confundan la información que no es necesariamente para que los vean y que se dediquen todo el momento de las vacaciones a estos programas, sino que los niños aprenden explorando, los niños aprenden mediante su creatividad, los niños aprenden y disfrutan de los juegos que ellos mismos puedan proponer, ¿no? Entonces, esto les puede servir como ayuda para suplir programas que no son nada recomendados, pero siempre, por siempre, antes que una pantalla va a estar la presencia y la compañía del adulto, del progenitor que está con su niño involucrado en su mundo y tomando en cuenta lo que para él puede ser importante y enseñándole a poder tener cuidado, incluso, no solo en la realidad, sino en este mundo virtual, ¿ok? Muchísimas gracias, eso ha sido todo de mi parte, ha sido un gusto poder brindarles a ustedes estas charlas y nuevamente mi agradecimiento al Colegio Inmaculada Concepción por la invitación. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias.